Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, estaba haciendo mis cosas de alienada oprimida viendo como por fin ha llegado un día que estaba marcado en el calendario desde hace meses un día marcado con rotulador permanente en negrita subrayada de hecho y en contra de mi voluntad pero marcado al fin y al cabo estoy hablando por supuesto del estreno en cines del live acción de la sirenita de Disney protagonizado por Halle Bailey la buena noticia de esto es que ahora los progres dejarán de escribir tweets ridículos sobre lo ilusionados que planean ir a verla y a comprar el material promocional la mala es que ahora están escribiendo tweets ridículos sobre lo conmovedora que les ha resultado y los satisfechos que se sienten de haber adquirido material promocional porque ya se sabe que esta gente es muy anticapitalista hasta que una gran empresa les guiña un ojo por no hablar de que claro, he tenido que ir a verla para poder hacer esta review que os traigo hoy y comentar un poco el panorama actual con esta película lo de hablar sin saber mejor se lo dejamos a los progres y es que como me apetecía estar en una sala de cine en la que no hubiese mucha gente molestando pues he terminado yendo una de las primeras cosas que empezaron a circular el día del estreno fueron imágenes de diferentes salas prácticamente vacías en las primeras proyecciones aunque ya os digo que esto ha variado mucho dependiendo de la zona ¿y qué es lo que me ha parecido? es una mierda pues a ver como os lo digo más que ver esa película lo que he hecho ha sido padecerla obviamente no es del todo horrible porque hasta un reloj estropeado da bien la hora dos veces al día de hecho es bastante menos horrible que Peter Pan y Wendy por ejemplo, utiliza la banda sonora de la película animada e incluso la letra de las canciones es la misma que la de entonces lo que la hace un poco más soportable es de agradecer que hayan dejado las letras de las canciones del español latino que nos llegó a España y no las del redoblaje en español de España que no se sabe nadie también debo destacar que contra todo pronóstico el príncipe Eric y Sebastián se roban bastante el show con un aura de carisma bastante inesperado además que han tenido a bien hacer cambios en la ubicación de la historia para que los colores de piel diversos tengan un poco más de sentido y de verosimilitud con la historia pero ahora que hemos enumerado los aspectos salvables se acabaron las cortesías vamos encendiendo la motosierra porque es el momento del destrozo adelante con la intro antes de empezar con el vídeo dejadme que os haga un pequeño spam tras dos años lejos de su patria Tania ha conseguido volver solo para encontrar que los seres de luz han asesinado y reemplazado a todos los pelirrojos a todos salvo a ella Tania, la última pelirroja ha llegado para traeros de vuelta los bikinis metálicos los cuerpos hipersexualizados los tacos gratuitos y por sobre todas las cosas a la última pelirroja guerrera Tania, la última pelirroja ya está disponible en Amazon tenéis el link en la descripción antes he dicho que los cambios en la historia hacían los cambios de raza un poco más entendibles no obstante, esto tiene una parte negativa se supone que esta peli es un remake del clásico de 1989 no una nueva adaptación del cuento de Hans Christian Andersen no es como la película de Pinocho que estrenó Guillermo del Toro del año pasado que no tenía nada que ver con Disney porque bebía directamente del cuento original o como cuando la propia Disney tomó el cuento de la princesa y el sapo lo descontextualizó en Nueva Orleans de principios del siglo XX y nos trajo la maravillosa Tiana y el sapo en el caso de la sirenita se trata de cambios que te alejan de la historia de la película animada que se supone que es la que están intentando recrear ¿os imagináis si el remake del Rey León hubiese pasado de ser en África al Amazonas? y centrándonos en la protagonista en muchos aspectos se ha cumplido lo que nos temíamos sobre actuación en algunos momentos y un estilismo chirriante y es que pareciera que el estilista de Halle Bailey en esta película la odiara mucho porque la verdad que la muchacha es mucho más guapa y la película no le hizo justicia ¿y os acordáis la de bromas que hicimos con que las escenas debajo del agua daban miedo? pues así ha sido los efectos del CGI que tienen las sirenas y el Rey Tritón son verdaderamente terribles los movimientos y las texturas dan un repeluz digno de un caso del valle inquietante y es que el único colorido en las escenas bajo el agua está la canción debajo del mar todo lo demás da un mal rollo propio de una peli de Expediente Warren también tengo que decir que todo el carisma que tiene Nérico Sebastián es el mismo que le falta a otros personajes como por ejemplo Flounder en esta película Flounder es un cero a la izquierda que se pasa todas sus escenas con cara de mátenme por favor y bueno, Scuttle es un espanto el doble de torpe que la original pero con cero gracia y una cosa muy importante y os recuerdo que he visto la película porque si no, no me creeríais hay cero guoquismo en la trama no de momento con eso podéis estar completamente tranquilos que esto normalmente sería algo bueno pero después de la turra extrema de meses que nos han estado dando se siente como un bait en toda regla ¿qué pasa Disney? ¿había miedo por lo que pudiera decir China cuando llevaseis la peli allí? tranquilos que como ya os ha dicho el gobierno chino en su diario en inglés a ellos tampoco les ha gustado la peli ni siquiera ha funcionado en China que usaran allí el póster de la sidenita para IMAX que coloreaba su piel de azul ni tampoco en Corea del Sur donde se intentaron marcar un bait poniendo a la cantante K-pop de moda como cebo pero volviendo a Occidente es como si quedase patente que el estudio no le tenía ninguna fe a la película y hubiese usado toda la controversia posible para ponerla bajo los focos eso sí, lo poco de eso que se deja ver mete la pata de una forma colosal os doy una explicación que tiene spoilers aunque es algo que se ha podido ver antes del estreno en esta versión es Ariel la que mata a Úrsula con el barco y salva al príncipe Eric teniéndolo como un mero observador este detallito de nada se carga el clímax por completo porque el heroísmo de la escena del barco deba recaer sobre Eric no es un capricho Ariel ya salvó al príncipe de ahogarse al principio por lo que Eric salvándola en el barco es la devolución de un favor que demuestra que la relación es recíproca además de una redención de la imagen de los humanos a ojos del rey Tritón es que es un ciclo redondo que este remake se ha cargado por completo por no hablar de Ariel sabiendo llevar un barco como una experta sin haber tocado antes un timón en su vida pero pasando a hablar de las puntuaciones la verdad es que hay bastantes cosas al respecto que huelen a chamusquina de la buena ya días antes del estreno en cines del remake empezaron a aparecer en internet guías sobre cómo dejarle una puntuación alta en diferentes plataformas y MDB, Rotten Tomatoes, reseñas de Google en Metacritic ¿Coincidencia? ¡No lo creo! ¡Vaya! al final, como con el discurso de odio o la censura resulta que los que sí hacen review bombin son los progres estas guías provienen de cuentas de Instagram llevadas por fans de la carrera musical de Halle Bailey que tiene desde hace años un grupo de música con su hermana ¿Vosotros habéis visto grupos de fans de la peli de Mario haciendo estas cosas para obtener reseñas positivas? en absoluto, porque con esa peli las reseñas positivas surgían de forma natural no había que hacer campaña para pedirlas y esto del review bombing no es algo que esté diciendo yo maliciosamente la propia web de IMDB ha publicado un disclaimer oficial sobre lo inusual de estas reseñas así como señalando que para más veracidad están calculando los porcentajes de valoración de forma distinta a la habitual señalando sutilmente un posible uso de bots pero es que además hay una serie de cosas que tener en cuenta con el tema de las valoraciones de esta película en plataformas como Rotten Tomatoes las críticas se dividen en dos audiencias por un lado está la crítica top que serían los medios más importantes y destacados y por otro lado el total de todas las críticas que serían las top junto con el resto la crítica top formada por unas 200 reseñas de público y prensa le ha dejado a la película unos porcentajes bastante generosos no obstante, si vemos la media total de todas las críticas estos números tan bonitos cambian drásticamente y serían estas primeras críticas las top las compuestas por unas 200 personas las que están usando los progres para vender que la peli ha sido un éxito para reseñar este estreno tu cuenta se verifica con una entrada de cine solo si esta pertenece a una cadena específica Fandango, AMC, Regal Cinemas o Cinemark una entrada de cine de cualquier otra cadena sería no apta para ser una audiencia verificada en España no existe ninguna de esas cadenas por lo que ninguna reseña procedente de mi país se consideraría verificada bajo este criterio es que da la sensación de que solo valdrían cadenas de cines de países que el estudio calcula que pueden ser receptivos con la película ¿no os parece? además, ¿os acordáis de las cuentas con tutoriales sobre cómo dejar reseñas positivas? pues al poco tiempo una de esas alardeaba de haberle conseguido a la película un 93% de valoraciones positivas y volvía a explicar cómo hacerlo valiéndose como no de las críticas top que ya os he explicado los sesgados que están estos números por no hablar de que si vas al contenido de las reseñas puedes comprobar que son bastante poco objetivas con comentarios como que Hale Bailey es Larry el perfecta o directamente llamándola nuestra chica de hecho, el tema de la estrategia no es algo que se aplica solo a las reseñas o a las críticas mirad a algunos de los progres que le están haciendo campaña segunda vez viendo la sirenita la vi con mi familia ayudé a mi madre que estuvo llorando durante 20 minutos después de ver a Ariel abrazar a Tritón también me arreglo para la película estoy usando el relicario de Cleo no me voy a reír algunos la están viendo varias veces en el cine con parafernalia del grupo de Hale Bailey con su hermana Cleo y bueno, esto de ser fanáticos de una película desde antes de que se haya estrenado me parece un concepto totalmente fascinante aunque por otro lado entiendo que vayan a varias sesiones porque en algunas, por lo que sea pasan cosas que hacen que algunos no presten atención a la película pero volviendo al tema ¿os creéis que exagero con lo del fanatismo? aquí tenéis a otro progresito recurriendo al insulto personal contra un tuitero simplemente por señalar los sucesos inusuales en las reseñas de IMDB ¿queréis más? aquí tenéis una muestra de lo bonitos e inclusivos comentarios que le han dejado a un youtuber crítico con la película en Twitter también ha habido comentarios como los de una usuaria retuiteando las puntuaciones de las que hemos hablado diciendo que le encantaba ver perder al racismo valiéndose otra vez de la crítica top que recordemos es una muy pequeña parte de las críticas totales a lo que otro usuario respondía que por lo visto ahora el racismo se combatía con puntuaciones en Rotten Tomatoes y es que la verdadera gran lucha contra el racismo se dio hace mucho tiempo antes de que ellos naciesen y eso sería algo bueno pero como quieren colgarse la medalla de haber luchado también pues tienen que inventarse luchitas y batallitas imaginarias para poder hacerlo o fijaos en este otro tweet porque también se las trae de lo lindo lo patético es que se ven queriendo que la película sea la peor del mundo solo porque no le pusieron a su sirena blanca no compañere es justo al revés los patéticos sois vosotros por querer convertir esta película en la mejor del mundo solo porque su protagonista es negra que esa es otra no entiendo como esta gente sigue con el cuentito de llamar racistas a los detractores de la peli cuando según su propia lógica este personaje no estaría hecho ni para adultos ni para blancos por lo tanto el rechazo de estas personas hacia la sirenita de Halle Bailey sería la consecuencia lógica de que no estuviese hecho para ellos pero aún así se ofenden si para algo ha servido esta película es para retratar quienes son los verdaderos racistas los que defienden la idea segregacionista de que solo te pueden representar personajes que tienen tus mismos rasgos y tu mismo color de piel este es el caballo al que se ha subido Disney de un tiempo a esta parte y ha resultado hacer más mal que bien para sorpresa de nadie la fórmula que Disney ha usado para crear, promocionar y estrenar el remake de la sirenita siempre hará que le salga el tiro por la culata a veces puede ser un tiro que le dé en plena cara y otras uno que solo le roce la oreja pero no dejará de ser un tiro por la culata lo que podría haber sido un éxito moderado discreto se ha convertido en algo inestable por venderlo como la película definitiva que había venido a cambiarlo todo pero es que incluso si saliesen bien fórmulas como las de la sirenita no dejan de ser un espectáculo pasajero y olvidable que palidece en comparación a la película original o acaso alguien habla hoy del remake de Aladín o de la Bella y la Bestia de 2016 lo que está claro Disney es que si esta va a ser la tónica habitual la mayoría del público que te has ganado durante décadas no va a querer formar más parte de tu mundo y esto ha sido todo por el vídeo de hoy si te ha gustado dale a like comenta comparte y todas estas cosas no olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia escríbeme a mi correo y nada yo os dejo que me tengo que ir a fregar un besito chao 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 Gracias por ver el video.